Magdalena, muy buenas noches. Bueno, y para presentarles oficialmente a usted, a la audiencia, y además hay una cosa que quiero preguntarle. He tenido dos casos, el de Lucho Cáceres y el de Farfán, dos casos en los que aparentemente estos personajes han cantado victoria y le han dicho a todos a través de la prensa y de su manera de comunicarse que estos juicios ya terminaron, que ellos son los ganadores. Y yo quiero preguntarle, ¿es así, doctor? ¿Es que esto ya terminó? No, no, Magdalena, y le explico fácilmente. A ver, lo que ha terminado es la pelea dentro de la justicia penal ordinaria. Juez de primera instancia, sala de segunda instancia, corte suprema de tercera instancia. Pero acaba de empezar una nueva pelea, que es ante la justicia constitucional. Los jueces constitucionales que viven un proceso de habeas corpus van a determinar si se respetó o no el debido proceso en tu proceso. Así que, uno, no hay que cantar victoria porque, como decía el gran bate César Vallejo, en la puerta del horno se queme el pan. Bueno, ¿podría entonces revertirse todo? Porque, por ejemplo, Lucho Cáceres le han dicho a todo el mundo que ya se le pagó la reparación civil, que ya se le pagó la reparación civil a Farfán, y están felices y contentos. Entonces, habría que decirles, todavía no festejen mucho, Lucho Cáceres, guarda la platita porque no vaya a ser que tengas que devolvérmela. ¿Es así? Claro, es esa posibilidad. Te voy a poner tres casos al canto. Casos en donde han habido condenas, de primera, segunda, confirmadas hasta por el Tribunal Supremo, pero que vía un análisis, ¿no es cierto?, del proceso bajo las garantías del debido proceso de la tutela procesal efectiva, el Tribunal Constitucional o una sala constitucional ha determinado que son nulas. De hecho, ya tenemos un proceso de habeas corpus en curso, que lo había iniciado la anterior defensa, pero ahora la estoy asumiendo yo, y que vamos a litigar ante el Tribunal Constitucional para poder demostrarles que en un caso concreto, por ejemplo, en el tema del señor Cáceres, te han condenado sin que el juzgado pueda haber valorado tus pruebas. ¿Sabes cuál fue el argumento? Un argumento absolutamente risible. El argumento es que debieron haber presentado las pruebas en físico, pero ¿cómo las vas a presentar en tiempos de COVID si nadie podía presentar pruebas en físico? Así es. Y entonces, ese argumento y otros más se van a discutir ante el Tribunal Constitucional, que es la última instancia de protección de los derechos fundamentales. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un aspecto que es fundamental. Recordemos que esto como en el fútbol, en el fútbol no se acaba el partido mientras el árbitro no toque el pitazo final. Resulta que en el fútbol se puede voltear el partido en los tiempos suplementarios o se puede ganar en los penales. De manera que no hay que cantar victoria, hay que actuar con prudencia y mesura que todavía no hay un veredicto final en tu causa. Mucha gente dice, claro, ya pagó la reparación civil, la han obligado a pagar la reparación civil. Por cierto, debo decirles que el canal me apoya a mí en todo eso. No soy yo, es el canal. Entonces, la han obligado a pagar y ya, o sea, ahí se finiquitó. Y no. Ah, es que deben entender una cosa. Cuando hay sentencia en la justicia penal ordinaria, hay obligación de pagar la reparación civil. Al margen de que podemos estar accionando y demandando en la vía constitucional. Entonces, sí es cierto, se paga la reparación civil. Pero, ¿qué es lo que pasa si es que finalmente los jueces constitucionales nos dan la razón y dicen, este proceso contra Magal y Medina ha sido un proceso irregular, violando las garantías mínimas del debido proceso, y anula todo y regresa a foja cero? Entonces, evidentemente, ese pago de la reparación tiene que ser devuelto. No es verdad, tiene que ser devuelto a quien lo pagó, en primer lugar. Y en segundo lugar, a mí me resulta fundamental que podamos aclarar acá que en el ejercicio del litigio penal es un ejercicio como en el ajedrez. En el ajedrez gana quien conserva una pieza.